Hola, mi queridísimo Aries, bienvenido a este tu canal, mi canal. ¿Estás listo para desvelar los secretos de tu vida para esta semana? Hoy las cartas revelarán tu situación, el reto al que te vas a enfrentar esta semana y el sorprendente resultado que te espera. Y no te vayas porque al final tendremos un consejo profundo y ese número que te va a respaldar durante toda esta semana. Es el momento de escuchar al universo, así que quédate conmigo y descubramos ese mensaje poderoso ahora. Recuerda que son lecturas generales y no te olvides de chequear la lectura quincenal que la tienes ahí abajo en la cajita de descripción. Así que comencemos. Una cartita para Aries, por favor. Vamos a ver, mi queridísimo Aries, qué te dicen esta semana. Muy bien, muy bien y muy bien. Veamos, ¿qué situación tienes ahora? ¿Estás viviendo ahora o vas a vivir durante esta semana? Pues fíjate en la carta del juicio, el arcano mayor número 20. Esta semana es como que te vas a tener que levantar de un gran letargos, como que has estado estancado, aburrido, desesperado, como que no estabas viviendo mucho, como que estabas un poco pues agobiado de la vida o agobiada de la vida que llevabas, mi queridísimo Aries, y eso te ha hecho estancarte, estancarte en algunos niveles. Ahora es momento de agarrar energía, agarrar fortaleza y empezar nuevas cosas. Si tienes un examen o un juicio durante esta semana, seguramente ese juicio, porque es una situación que vas a vivir o ese examen que tienes que pasar, sea beneficioso, o sea, lo vas a probar. Ahora veremos las demás cartas, pero yo creo que sí, que vas a probar ese examen o ese juicio que puede ser que tengas ahora mismo o eso que vayas a firmar. Es como que durante esta semana te va a venir una gran claridad mental y una gran transformación. Y no me extraña, mi queridísimo Aries, porque con ese nodo norte que viene y ese eclipse, tu humes, bueno, hay mucha energía moviéndose en el ambiente para ti, mi queridísimo Aries. Veamos el reto que te espera, qué reto te espera esta semana. Pues fíjate que este nos queda la carta de acuario, la carta de la estrella, otro arcano mayor, el arcano mayor número 17. Esta carta viene a decirte, pues, que el reto que tienes ahora mismo es empezar a agarrar esa fortaleza, a saltar todas esas dificultades, a traer esa claridad mental, porque como que estás un poco nublado o nublada con esa energía, ¿no?, que tienes ahora. Entonces es como que esta semana vas a vivir una claridad mental. Es como que el destino te va a poner algo en el camino para que así empieces a renovar toda esa energía y te levantes de tu gran letargo. Efectivamente, como bien te he dicho, si tienes un juicio, un examen o algo que vayas a firmar, eso va a ser positivo para ti, mi queridísimo Aries. Veamos ahora el resultado. ¿Qué resultado final tendrás esta semana? Esta semana que nos empuja hacia esa luna nueva en el signo de Piscis, que estamos vibrando con toda esa energía, que luego iremos ya directos a ese eclipse de luna llena en el signo de Libra, tu opuesto complementario, y que ya empezamos tu mes con esa super energía de ese eclipse. O sea, no te pierdas las próximas lecturas y los próximos vídeos que subiré porque van a ser muy, pero que muy importantes para ti. Veamos el resultado que tienes esta semana. Pues fíjate que nos sale el as de copas. Los ases efectivamente son nuevos comienzos y este as, mira, estás bendecido por el Espíritu Santo. Y este as te trae eso, te trae la creatividad, efectivamente ese examen, esa prueba que vas a tener que pasar durante esta semana, va a ser muy, pero que muy positiva, se va a dar positivamente. Vas a estar muy compasivo tanto contigo como con los demás y vas a vivir las emociones muy, pero que muy, muy fuertes. Cosas que te salgan del corazón se manifestarán en tu vida y vendrán nuevas relaciones. O sea, nuevas personas llegan seguramente, porque mira cómo está el as de copas, ¿no? Pues dándole la copa a la carta de la estrella y dándole también a la carta del juicio. Es como que va a haber un renacimiento, una solución a algo. Si tú estabas esperando la sentencia de algún juicio, pues la sentencia va a llegar y va a ser a tu favor. Si tú estabas esperando que te dieran las notas de algún examen que has realizado durante estos meses atrás, pues ese examen llega y te van a dar el... lo vas a aprobar, ¿vale? Va a estar positivamente para ti. Si estabas esperando la firma de algún contrato o la firma de... o recibir alguna documentación que te hacía falta para emprender ese nuevo camino, pues va a llegar, efectivamente llega ese papel que tú estabas esperando o vas a firmar definitivamente eso que estabas esperando firmar. O sea, van a llegar cosas muy positivas. Vas a tener una semana muy, pero que muy positiva con nuevas cosas que vas a emprender, nuevos comienzos que van a llegar, se te va a abrir la puerta hacia la abundancia y vas a alcanzar todo lo que tú deseas, mi queridísimo Aries. Porque luego en la base, fíjate que se nos queda el 7 de oros o de pentáculos. Efectivamente ese cambio viene, ese cambio es posible para ti. Va a haber una reflexión, sí, vas a tener que reflexionar mucho durante esta semana porque claro, las cosas van a venir así de golpe, que no te las esperabas y como que vas a tener que reflexionar. Pero tranquilo, tranquila, que vas a recoger esa recompensa. Solo tienes que has esperado, te has esforzado y ahora toca evaluar todo el trabajo realizado y empezar a embarcarte en ese camino. Vamos a ver qué consejo nos quieren dar. Fíjate las hojas de té, ahí las tienes. Y ahí la tienes. Porque fíjate que nos sale aquí pues la carta de dedo. ¿Y qué te quiere decir esta carta, mi queridísimo Aries? Pues esta carta te advierte de un problema, ya sea ahora o en un futuro cercano. Efectivamente te está advirtiendo de un problema y está señalando a la carta de la estrella. A lo mejor tienes un problema porque no te llega esa claridad como tú estabas esperando. Como que no estás aún preparado, te sientes aún un poquito vulnerable en alguna cosa durante esta semana. Pero son obstáculos que el universo te está poniendo para luego darte el gran regalo, ¿no? Que ese gran regalo es encontrar esa paz y esa abundancia que se te va a abrir, ese destino que hay ante ti. Entonces sí que es posible que algún problema vivas durante esta semana. Pero será un problema corto, no un problema de una montaña, sino de un granito de arena. Fácil de solucionar. Porque luego, fíjate que se nos queda hombre oscuro. Ya sabéis que aquí no manejamos géneros, sino que manejamos energías. Y te dicen trato o relación con una persona con la tez oscura, los ojos oscuros, el pelo oscuro. O sea, va a haber una persona en tu vida que se va a presentar durante esta semana con esas características. Seguramente sea la persona que te traiga esa noticia que tú estás esperando, ¿no? Ese papeleo, ese resultado que tú estás esperando para empezar ese camino hacia tu misión de vida. Pero esa persona de esas características va a aparecer esta semana. Así que atento. Y si aparece, por favor, déjamelo en comentarios que me gustaría saberlo. Y en la base, pues fíjate que se nos queda la carta de uvas. ¿Y qué te dicen, mi queridísimo Aries? Pues te dicen, tiempo de salir y pasarlo bien. Efectivamente, sal, disfruta, pásalo bien. Ahora viene el buen tiempo y es momento de salir, de recargar energía, de recargar esa energía de ese sol maravilloso que nos llena con toda su luz y nos potencia con toda su energía. Así que sal, diviértete, sociabilízate y celebra que al final eso que estabas esperando ya ha llegado ese resultado. Bueno, veamos ahora qué número de la suerte te tiene preparado el universo para esta semana. Vamos a ver. Vale, pues fíjate, un número maestro, el número 11. Así que ahí lo tienes, mi queridísimo Aries, el número 11 es tu número de la suerte para esta semana. Ya sabes, el número 1, el yo, tu yo, tu individualidad, la autodeterminación y la independencia. El número 11, importante para ti, el día 11 también, que es la semana que viene. Atento a esa fecha. Millones de gracias, mi queridísimo Aries. Suscríbete, dale a un like, compártelo, que ya sabes que me ayudas muchísimo. Ahí en la cajita de descripción tienes la lectura quincenal para que la unas con esta, que ahí fue mucho más amplia. De verdad, que pases una feliz semana. Y nos vemos en las lecturas de la luna nueva en Pisces. No te las pierdas. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!